Gracias, Néstor. Vamos a hablar sobre la caída en el consumo de alimentos por parte de las familias. El 89% de las familias en Córdoba, y esto es un reflejo de lo que pasa en general en el país, el 89% de las familias tuvo que financiar la compra de alimentos pidiendo plata prestada, pidiendo fiado o sacando los alimentos por tarjeta de crédito, en cuotas. Entonces, cada vez se ven más personas buscando en un tacho de basura alimentos. Y más allá de los números, atrás de cada persona hay una historia, hay una familia, y recién hablábamos con Germán Romero, que se los va a contar él mismo, del Centro de Almaceneros, las familias van al almacén que tienen cerca de su casa a pedir alimentos que están por vencerse, a pedir algún pan duro que sobre, porque no llegan a fin de mes y no pueden comprar. Germán, esto es así, buen día. Así es, buen día, Juli, buen día, Néstor, y a todo el equipo. Hola, Germán, ¿cómo estás? Buen día. Lamentablemente, es así, Juli, lamentablemente es la situación que hoy nos toca vivir. Obviamente mucha gente ha quedado en situación de pobreza, de indigencia incluso. A ver, primero que nada, decir que nuestras encuestas a jefes jefes de hogares, 2.500 que realizamos en todo el territorio provincial, nos indica que un 58% de las familias no están llegando a cubrir satisfactoriamente la canasta básica alimentaria. Esto sencillamente y lamentablemente es así. A ver, imaginemos un sueldo promedio de lo que se cobra, 800.000 pesos, de los cuales hay que destinar una parte para el transporte urbano de pasajeros, para cumplir una jornada laboral o escolar, hay que pagar una boleta de energía eléctrica, una boleta de gas o una garrafa, hay que destinar una compra emergente de alguna indumentaria para un solo miembro de la familia, el remanente que queda es totalmente insuficiente para administrar los alimentos básicos de manera nutricional. Entonces, es decir, hoy se compra principalmente lo que se puede. ¿Cómo? Como vos lo anticipabas recién, financiando, 90% casi financia alimentos con tarjeta, al fiado, el fiado también tiene una alta dosis de morosidad, de incobrabilidad y después obviamente vemos esta situación tan lamentable como es la familia que están pidiendo alimentos, tanto en verdurerías como en carnicerías, en almacenes, en poblerías. Digo, es un fenómeno que si bien no es nuevo, hasta hace un tiempo era poca gente, normalmente niñas o niños, hoy ya son los maduros los que están pidiendo, antes eran personas desconocidas que se acercaban a una zona de comercio, lamentablemente hoy son vecinas y vecinos que van a pedir justamente eso, el remanente de pan que haya quedado. Por más que el comerciante lo pueda vender al día siguiente a un precio distinto, lo termine entregando por una cuestión de solidaridad, alguna leche próxima a vencer. Digo, esto era la grande superficie, los comercios lo ponían rebajado porque eran productos próximos a vencer. Hoy, digamos, ya no se compra, hoy está la gente pidiendo si pueden colaborar con la alimentación, principalmente de su niño y de un niño, ¿no? Néstor, realmente yo los invito a ponerse en la piel de estas personas porque nos invade una profunda tristeza cuando tenemos que hablar de que no llegamos a comprar los alimentos básicos. Imagínense ustedes tener que ir al almacén que les queda en la esquina de su casa, mirar a los ojos y pedirles que por favor les regalen algo que les sobren, un pancito, un criollo, una leche que esté por vencer, realmente es terrible. ¿Qué pasa con la verdura y con la carne? Bueno, a ver, con la carne se va a pedir lo que se puede, si ha quedado un poco de oso a buco, quizás, escuchen lo que voy a decir, digo, esto es bolsón canino, ¿no? Se está pidiendo para comer las personas. Digo, ciertamente la situación es esta, es drástico decirlo, pero es así. En la poblaría quizás se piden los ranzos que después que se deshueza para hacer milanesas o hamburguesas, se está pidiendo los ranzos que quedan. Digo, esta es la situación, enfiambraría alguna colita de fiambre, como en el almacén. Esta es la situación. A ver, tenemos en otros indicadores donde nos dice que un 49% de las familias ha suspendido alguna de las comidas diarias, o de saduno, almuerzo, merienda, cena, mayormente, digo, más allá que no esté distinguido en las estadísticas, es la cena la que se suprime, ¿no? Están las familias, muchas familias, suprimiendo la cena, la reemplazan por una merienda tardía, insuficiente, para engañar el estómago y poder irse a dormir. Bueno, esa merienda es con pan, seguramente pan que ha quedado el día de ayer o que han podido pedir en algún comercio. Ahora, sumemos todo esto que está sucediendo en los niños, niñas, que están en la etapa de crecimiento, de desarrollarse. Realmente es horrible lo que está sucediendo. Néstor los está escuchando, Germán. Dale, muchas gracias, Juli, muy amable. ¿Cómo te vas, Germán? Buen día, ¿cómo andás? Hola, Néstor, buen día. Bueno, un poco para pasar en limpio varias de las cosas que dijiste. Lo charlamos con vos personalmente hace menos de un mes, donde me contabas que antes eran los niños los que iban a pedir, mandados por los adultos, por los mayores, pues no se animaban, les daba vergüenza. Pero ahora ya directamente van los mayores a pedir. Y ya no son gente extraña, sino que son gente conocida, vecinos del barrio, que le van a pedir casi como una mano a la persona, al almacenero, al comerciante, para poder comer. Y ahí entra lo que antes era mercadería de descarte, desde el pan viejo, pasando por tantos otros productos próximos a vencer, o ya vencidos. Y nos quedamos acá sorprendidos, porque por las caras que hicimos todo acá en el piso, cuando vos dijiste lo del bolsón canino, que se utiliza ahora como para poder probar de tanto en tanto un poco de carne. Y en definitiva, hoy, a modo de conclusión, la gente no se alimenta como debe, sino como puede. Y en definitiva, eso implica que estamos comiendo cualquier cosa mal alimentado sin los valores nutricionales. Digo, qué profundo que es todo esto, ¿no? Lamentablemente, Néstor, es así, ¿no? Yo no soy profesional de la salud, pero tenemos contacto con muchos nutricionistas o nutricionistas, donde realmente dan cuenta de los problemas graves que va a tener esta niñez actual, esta adolescencia actual, esta juventud actual, que se alimenta mal. Primero decíamos que las familias no están llegando a cubrir la canasta básica alimentaria. Pero además de ello, le hemos quitado los valores proteicos, se ha reducido hasta la mínima expresión, el consumo de carne vacuna, de leche, de queso, de yogures, se reemplazó por pan, por muchos fideos, muchos carbohidratos, que generan sensación de saciedad. Indudablemente, eso va a traer problemas. Digo, además del drama que significa hoy para miles de familias, otro la clase media, quizás, que ha desembarcado raudamente en la pobreza. Tenemos esta situación que deberá analizarse. Primero que nada, quienes tienen la responsabilidad de gobernar, pero también nos debe dar una reflexión a toda la sociedad, porque la indigencia, la pobreza, que antes uno pensaba en indigencia, pensar en gente de situación de calle, hoy también está en la casa de al lado, en nuestro hogar vecino, ¿no? Esta es la situación. Germán, buen día. ¿Siguen subiendo los precios? ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte, Germán. ¿Siguen subiendo los precios? Un gusto. Los precios siguen subiendo menos. Mirá, en agosto la inflación, digamos, estamos hablando justo con Juli antes de la nota, la parte técnica, económica, es decir, la inflación va desacelerando. De hecho, nosotros medimos para el mes de septiembre 3,7, que es un medio punto de desaceleración respecto al mes de agosto. Y los precios, principalmente, esto se dio porque uno de los rubros que menos se incrementó fue justamente el de mayor ponderación, como es alimentos y bebidas sin alcohol, que tuvo una suba de 1,9%. Es un 2%. Sí. Cuando la gente por allí en las redes sociales nos pregunta, dice, bueno, pero no, ¿cómo un 2% se aumentó mucho más? Tiene razón, nosotros estamos midiendo, como mide el INDEC, una porción de alimentos calculados, lo que debiera ser el ideal, de 57 artículos. Pero hay productos que incrementaron más. Pero los productos siguen subiendo en menor escala por una sencilla razón. La demanda se cayó de manera abrupta en los últimos meses, y cuando cae la demanda, el precio de la oferta no tiene otra que baja. Nos acercamos al último trimestre del año, donde naturalmente, por una cuestión de mala praxis argentina, los precios se incrementan, porque muchas empresas hacen la cuenta de que se acerca la fiesta, de que la gente hace un esfuerzo amador, y que además de eso está el aguinaldo. Pero digo, a tu respuesta, a tu pregunta me refiero, digo, sí, los precios siguen subiendo menos, pero siguen subiendo. Ustedes no son, usted discúlpame, Néstor, ustedes no son formadores de precios, obviamente monitorean todo lo que tiene que ver con el centro de almaceneros, el intermediario entre el consumo y, obviamente, los grandes formadores, que son las empresas alimenticias. La pregunta es, si hasta bajó la nafta, un hecho insólito, porque ahora va a volver a subir, no importa, pero bajó 2%, 3%, en un momento, algo que no ocurría, no sé si alguna vez en la Argentina hemos asistido a la baja en el precio de la nafta, el dólar está frizado, hace 4 o 5 meses que está absolutamente quieto, y, es más, tendiente a la baja, digo, los formadores de precios, que marcaron la mercadería con un dólar a 2.500 pesos cuando asumió mi ley. ¿Por qué no bajan los precios? ¿Por qué no tienen un gesto con la ciudadanía y poner los precios más acomodados para que la gente pueda acceder mínimamente a lo que necesita para comer? Lamentablemente, no tengo la respuesta a esa pregunta, que también nos hacemos nosotros y, seguramente, se la hacen las y los consumidores, ¿no? Realmente, si el dólar blue, paralelo, informal, se dispara un poquito hacia arriba, los precios suben. La nafta aumenta un 3%, los alimentos aumentan un 5% por la logística, pero cuando bajan, no se acomodan. Solo, a ver, lo único que podemos nombrar como única excepción, el azúcar, que había llegado a 1.200 pesos, y, de pronto, fue bajando a 1.200, porque, claro, ya casi no se consumía, se racionaba de una manera extraordinaria, pero, fuera de eso, todos los otros productos, la verdad que totalmente de acuerdo contigo, pero, digo, no tenemos esa respuesta porque, por ahí, las empresas formadoras de precios, la verdad que no tienen lógica y, a mí, en Dandel, tampoco tienen sentimientos. Germán, y... Para, a ver, Flor, dale, rápido. Sí, solamente para consultarle qué es lo que se espera para los próximos meses. Venimos con estos aumentos de los precios, que, como decís vos, quizás se nota un poco menos, pero, ¿qué esperanza tiene la gente para saber si va a poder afrontar, sobre todo ahora, el fin de año, que sabemos que es cuando más ajustado está el bolsillo también? Bueno, en materia inflacionaria, nosotros entendemos, discrepando con el Gobierno Nacional, que, lamentablemente, la inflación hasta diciembre no va a comenzar con un 2 por delante, es decir, vamos a estar flotando entre 3,5%, 4% y 4,5%. Y en materia de alimentos, reitero esto, digo, lamentablemente las cosas debieran ser más tranquilas, pero el último bimestre es cuando las empresas, digo, que son mucho más rápidas en números, digo, sacan a cuenta de que se viene el aguinaldo, que la gente se va a endeudar más, inclusive, en cercanías de las fiestas y demás, lamentablemente los precios, sobre todo alimento, indumentaria, calzado, comienzan a irse hacia arriba. Esperemos que no sea tanto, pero la tendencia es que la inflación porcentualmente sea algunas décimas o centésimas por encima de lo que estamos viviendo hoy. No tengo más tiempo, Germán, simplemente para terminar, para cerrar, hoy se conoce el índice de inflación de septiembre, algunos dicen que va a estar rondando el 3,7%, es decir, por debajo del 4%. Ustedes que siempre están allí, la pegan, porque la verdad que el Departamento de Estadística es muy preciso el que ustedes tienen. ¿Cuánto les arrojó, recordame, septiembre pasado? 3,7% en la inflación de 10% por nuestro Departamento de Estadística. Considiría con lo que se está hablando del índice, hay que ver si se da, si se perfora el piso del 4%. Gracias, Germán, abrazo grande hasta cada momento. A ustedes, por favor, un gusto. Ahí está. Germán Romero, del Centro Almacenero, pintando un panorama... Preocupante. La frase que pusieron los compañeros en el graph, los formadores de precios no tienen sentimiento. Eso es histórico, ¿eh? Eso es histórico. Esa es la frase. Eso es histórico. Lo venimos marcando acá. ¿Se acuerdan cuando subió? Sí, sí. Hace un milay del miedo que tenían, que el dólar era 2.500, 3.000 pesos. Sí, subieron todos los precios y no los volvieron a bajar. Con ese valor, Ebe. Con ese valor. Y hoy, remarcaron con ese valor, y después ahora, cada vez que sube el 2, el 3, como dice Néstor, trae el 2, sube el rastro, sube el dólar un cachito, vuelven a subir. Porque la excusa del dólar, porque siempre es una excusa del dólar. ¿Cuál es? Si hoy está planchado, se tira la baja. Claro. Entonces, bueno, parece que no tenemos solución con esta historia. Siempre pasan los gobiernos, pasan los gobiernos y nos queda la inflación, diría Tato.